Los transportistas están diciendo que en la ruta solamente el 50% de las estaciones de servicio y con suerte tiene combustible. Y donde se consigue al gasoil, lo están pagando 5 pesos con 50 y le dejan cargar nada más que 100 pesos. Lácteo para todos, parece que llega a Córdoba en 10 días. Va a costar el litro de leche 2 pesos, el queso fresco 18. Ricardo Moreno lo confirmó, dicen que va a haber una camión que va a llegar a Barrio Pueyrredón o Villa Libertadero y otro al interior de la provincia. En la ciudad de Santiago del Estero, la presidenta de la república va a dejar inaugurado el funcionamiento, parece mentira, ¿no? De un radar para descubrir y detectar los vuelos ilegales. Va a ser esta tarde. Esta noticia es increíble. ¿Por qué? Porque los restos de Juan Bautista Bustos no son los restos de Bustos. Los santafesinos están convencidos que lo que dicen los cordobeses no es así y lo van a demostrar en los próximos días, según ha dicho la titular de la Junta Provincial de Historia. Se entregó uno de los últimos prófugos de la llamada mafia del aeropuerto de los taxis. Se llama Diego Alcorta y fue directamente a Bauer. El otro tema. En Villa María le robaron a una empresa recaudadora de caudales 250.000 pesos. ¿Quiénes? Empleados infieles que cuando iban a los cajeros de Villa María, en vez de poner 100.000 pesos, 80.000 pesos, ponían 10.000 menos. Se agarraban un fajo y con ese fajo se lo repartían entre el gerente y uno de los empleados. Los pescaron a los 15 días. Y el último título tiene que ver con el colegio Eladio 10 de La Calera, donde 15 padres se atrincheraron porque no hay gas.